Que bien todos unidos, mano con mano en el luchar, que bien todos hermanos en el sufrir y en el gozar. Que bien todos hermanos en el sufrir y en el gozar. Nosotros queremos Señor, amarte amando la tierra, queremos dejar tras nosotros un mundo mejor, una vida más bella. Queremos dejar tras nosotros un mundo mejor, una vida más bella. Que bien todos unidos, mano con mano en el luchar, que bien todos hermanos en el sufrir y en el gozar. Que bien todos hermanos en el sufrir y en el gozar. Que alegría reunirnos como hermanos en torno a este altar para celebrar el domingo, el día del resucitado. Los invito a que con alegría nos reencontremos en torno a esta mesa que nos da la vida. Y juntos digamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que el Dios que acepta y que a todos llama al banquete de su Hijo, esté con cada uno de ustedes. Y damos con mucha gratitud, las hemos celebrado el día de ayer, en el Día de la Vida Consagrada, por todas las comunidades religiosas y religiosos. ¿Verdad? Particularmente por los padres y hermanas de la Asunción y por todos los que ayer renovaron su vida consagrada en distintos carismas, institutos seculares, en distintas formas de consagración. Los tenemos muy presentes y con profunda gratitud en la misa de hoy. Con humildad, al comenzar el domingo, nos ponemos delante de Dios. Tú que no quieres exclusiones ni privilegios, Señor, ten piedad. Oh Señor, ten piedad, de nosotros ten piedad. Tú que rechazas los corazones mezquinos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad, de nosotros ten piedad. Tú que nos llamas a vivir todos unidos, Señor, ten piedad. Dios todo poderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Con gratitud por la vida consagrada, a dos días de celebrar el Día Nacional de la Solidaridad y Memoria del Padre Alberto Hurtado, queremos alabar, bendecir y dar gloria a nuestro Dios. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos. Y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Señor Dios, nuestro Padre, 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 Señor Dios, nuestro Hijo. Piedad, 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 Señor, tú que quitas el pecado del mundo, escúchanos, escúchanos. Tú que estás a la derecha del Padre, piedad, 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 Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. 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 Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Isaías Así habla el Señor, observen el derecho y practiquen la justicia, porque muy pronto llegará mi salvación y ya está por revelarse mi justicia. Y a todos los hijos de una tierra extranjera que se han unido al Señor para servirlo, para amar el nombre del Señor y para ser sus servidores, a todos los que observen el sábado sin profanarlo y se mantengan firmes en mi alianza, yo los conduciré hasta mi santa montaña y los colmaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Palabra de Dios Al Salmo respondemos cantando Oh Señor, que te alaben los pueblos, que te alaben los pueblos Señor, oh Señor que te alaben los pueblos. El Señor tenga piedad y nos bendiga, haga brillar su faz sobre nosotros, Se reconozca en los pueblos, que te alaben los pueblos, oh Señor que te alaben los pueblos Señor, oh Señor que te alaben los pueblos. Que te canten de alegría las naciones, pues gobiernas a los pueblos con justicia, que Dios nos bendiga y lo teman. Todos los confines de la tierra, oh Señor que te alaben los pueblos, que te alaben los pueblos Señor, oh Señor que te alaben los pueblos. Oh Señor que te alaben los pueblos, que te alaben los pueblos Señor, oh Señor que te alaben los pueblos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, a ustedes que son de origen pagano, les aseguro que en mi condición de apóstol de los paganos, hago honor a mi ministerio provocando el celo de mis hermanos de raza, con la esperanza de salvar a algunos de ellos, porque si la exclusión de Israel trajo consigo la reconciliación del mundo, su reintegración, no será un retorno a la vida, porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables. En efecto, ustedes antes desobedecieron a Dios, pero ahora a causa de la desobediencia de ellos han alcanzado misericordia. De la misma manera, ahora que ustedes han alcanzado misericordia, ellos se niegan a obedecer a Dios, pero esto es para que ahora ellos también alcancen misericordia, porque Dios sometió a todos a la desobediencia para tener misericordia de todos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús se dirigió hacia el país de Tiro y Sidón. Entonces, una mujer cananea se aleó de aquella región y comenzó a gritar, Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondía nada. Sus discípulos se le acercaron y le pidieron, Señor, atiéndela, porque nos persigue con sus gritos. Jesús respondió, yo he venido y he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo, Señor, socórreme. Jesús le dijo, ¿No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros? Ella respondió, Y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le dijo, Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en ese momento su hija quedó curada. Palabra del Señor Alabe todo el mundo Alabe al Señor Alabe todo el mundo Alabe a nuestro Dios Qué hermosa oportunidad nos ofrece la liturgia de la palabra este domingo Para no sólo predicar, para tomar conciencia, Para que de la cabeza al corazón, que hay sólo 30 centímetros, Pero a veces una distancia difícil de recorrer, Podamos, digo, no sólo dar ideas, Sino sentir en el corazón un llamado urgente A la unidad de todos, de todas, sin excepción alguna de personas Los que estaban excluidos, ¿no es cierto? Los que estaban como extraviados, los que eran extranjeros Y se han podido unir al Señor, decía ya Ezequiel, Isaías, perdón, Forman parte de esta casa de oración Los que estaban lejos Recibieron precisamente, y fue la voluntad de Jesucristo Un apóstol para los paganos Para que todos, judíos y griegos, esclavos y hombres libres Alcanzaran misericordia Nos dice hoy, en su carta a los romanos Todo eso se compendia En la experiencia de esta mujer cananea Cuando Jesús fue, y fue la intención del Maestro Ir hasta el país de Tiro y Sidón Se le acerca a una mujer cananea Que le pide por su hija que está endemoniada Y el texto búblico adrede No es que Cristo sea, precisamente De los que propician la exclusión Pero para ser manifiesto Lo que significará el signo de la fe Y de la insistente plegaria de esa madre por su hija Aparentemente en un comienzo Cristo Se muestra lejano Se muestra reticente Y usa expresiones hasta duras Yo he venido para salvar a las ovejas perdidas de Israel No para los paganos Y ante la insistencia de los discípulos Que interceden por ella No porque sean ellos inclusivos Sino porque les molesta la insistencia De la mujer que grita y grita Pidiendo por la sanación de su hija Ellos interceden entonces para que Jesús la atienda Y al volver a decir Jesús Que no está bien dar las migajas Que corresponden a los hijos, a los cachorros Ella insiste diciendo Perdón, Jesús dice No hay que dar el pan de los hijos a los cachorros Ella insiste con una sabiduría Impresionante Y con una fe Que nos conmueve Con una humildad Que toca nuestro corazón Y dice Sí señor Está bien Que este pan sea para los hijos Pero fíjate que hasta los cachorros Pueden comer las migajas que caen De las mesas de sus dueños Bastan a veces las migajas Para generar un mundo más parejo Una sociedad más justa Un mundo más inclusivo y tolerante De las diversidades Jesús ni a la samaritana Ni a Saqueo Ni a la Magdalena Con su pasado lleno de pecado Ni en este caso a la cananea Les pide un currículum Y una carta de recomendación Les basta a todos Para ganarse el corazón de Jesús La fe Les basta el deseo De formar parte De ese pueblo escogido Y por eso cantamos Oh señor que te alaban los pueblos Que todos sin excepción alguna Puedan formar parte De esta gran familia De aquellos Que dejando el paganismo Que dejando también el judío El judaísmo estricto Y elitista Se abran a la común unión Quizás un signo muy potente De lo que hoy día predicamos Y Jesús nos insiste Es precisamente Esta asamblea virtual A ninguno A ninguno Se le pide Carné para unirse A estas transmisiones ¿No? Y ni siquiera nosotros Sospechamos El alcance Que tiene a veces Más allá Del espacio físico Esta comunión De almas Que se extiende Solo Dios sabe Hasta dónde ¿No? Qué maravilla sería Que Por cierto Al volver Dentro de poco Ojalá A la comunión Física Codo a codo Aunque con distancia social En nuestras capillas Y comunidades Cuando cualquier persona Quiera incorporarse A lo mejor A la comunidad cristiana Cuando cualquiera Tímidamente se acerque A una oficina parroquial Para preguntar Por el ciclo De encuentros Para el bautismo Cuando cualquier hermano O hermana Quiera llegar Golpeando las puertas Al coro De la comunidad cristiana Etcétera A nadie se le Con un portazo En las narices Se dice O a nadie Se le pongan Ciertas trabas Que al principio Parecen sutiles ¿No? Si con mucho gusto Pero primero Tráigame certificado Esto Papel de antecedente Esto Otro Etcétera Etcétera ¿No? Si con mucho gusto Pero aquí En el coro Ya estamos Todas las guitarras Y todas las voces ¿No? Si con mucho gusto Pero cuando se da vuelta La señora La empezamos con un Con el tránsito Por detrás Y pegando Una puñalada Por la espalda ¿No? ¿Qué desilusión sería Si todo el amor Por la unidad Que ha crecido Sin duda En este tiempo De pandemia ¿Cuántas personas Dicen Yo ahora voy a volver Yo estaba un poco Alejado Pero ahora tengo Unas ganas De ir a la comunidad Cristiana Quiero reencontrarme Con mis hermanos Quiero participar Plenamente De la comunidad Eucarística ¿Qué triste sería Si al volver El clima De esa comunidad Cristiana No es de acogida El clima De esa comunidad Cristiana Es más bien De burocracia De criterios rígidos Que más alejan Que atraen De comentarios Dañinos De pelambres Y de cosas Muy mezquinas Tenemos una tremenda Oportunidad Por delante Pero para que De verdad Vivamos Aprendizaje De este tiempo De pandemia Que el dolor De tantas pérdidas No solo físicas También materiales De trabajo De personas Que lo están pasando Muy mal Puede ser De verdad Una oportunidad Para cambios Profundos En el corazón De la humanidad Y en el corazón De todos aquellos Que nos decimos Hijos E hijas De un mismo padre Una prueba Real A la madurez Cristiana Va a ser La vuelta A la práctica Religiosa En iglesias Realmente De puertas Abiertas No solo Por temor Al contagio Y a los rebrotes Porque han aprendido Lo que hoy día Desde Isaías Pasando Por San Pablo A los romanos Y cumpliendo En este hermoso Gesto De sanación De la hija De la cananea Son Todo un desafío Al corazón Creyente Para ser Hombres y mujeres De inclusión Hombres y mujeres De acogida Que ninguno Se sienta dueño De su parcelita Hay personas Que sin tener Ministerio Oficial En la iglesia Yo hago A veces Parece la broma Que tienen la llave De la sacristía Del mueble Donde se guardan Las tazas Para tomar café Y se sienten Poderosos Y no se dan cuenta Que sin querer Generan privilegios Exclusiones Y tampoco se dan cuenta De lo aprenado Que están Quisiéramos crecer En esa unidad Y por eso se lo pedimos Al Señor Que te alaben Los pueblos Que te alaben Los pueblos Señor Oh Señor Que te alaben Los pueblos ¡Oh, Señor, que te alaben los pueblos! ¡Que te alaben los pueblos, Señor! ¡Oh, Señor, que te alaben los pueblos! ¡Oh, Señor, que te alaben los pueblos! Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó dentro de los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Presentamos al Señor ahora en comunidad, todos unidos, nuestra plegaria que elevamos al cielo. Por la Iglesia, para que el Papa y los demás ministros no pierdan las energías y el entusiasmo en predicar la palabra de Dios a todos los pueblos, rollemos al Señor. Por los gobernantes del mundo entero, por las autoridades de nuestro país en particular, para que el ejemplo de San Alberto VIII les ayude a estar siempre al servicio de las personas y vienen por el bienestar de un modo privilegiado de los pobres y excluidos, rollemos al Señor. Por las personas que son víctimas de la injusticia y de la pobreza, para que el Señor tenga misericordia de ellos y motiva en nosotros la disponibilidad y los recursos para ayudarlos como lo hizo y vivió San Alberto Hurtado, rollemos al Señor. Por nosotros aquí reunidos, con fe profunda, para que vivamos un auténtico espíritu de solidaridad y una auténtica fe, con apertura al prójimo y sin excepciones, como la insistente fe de la mujer cananea, como la apertura al prójimo del Padre Alberto Hurtado, rollemos al Señor. Oramos con profunda gratitud por la vida consagrada que celebramos el día de ayer en la Asunción de María, por quienes se preparan y quienes sienten el llamado a consagrar su vida en esos diversos carismas, para que la generosidad de dar hasta que duela, como decía el Padre Hurtado, ayude a perseverar a los hermanos y hermanas en sus vocaciones, y a vivirla con fidelidad, rollemos al Señor. Oremos con mucho cariño, y aunque no es fiesta religiosa, por los niños y niñas, para que también los grandes, recordando al Maestro, nos hagamos como niños si queremos llegar al cielo, y para que aquellos que son ya el presente y no el futuro, puedan vivir en un Chile más justo, más fraterno, más solidario, roguemos al Señor. Oramos también por el matrimonio de Rodrigo Yanji, y por todos los que han abrazado esta vocación, para que también la vivan como una auténtica consagración, en esas pequeñas iglesias domésticas, que son las familias, por todos los esposos cristianos, roguemos al Señor. Encomendamos a los hermanos que han partido a la casa del Padre, especialmente en el día de ayer hemos recordado a tantos, que durante este tiempo de pandemia, han partido, para que el Señor les tenga ya en su reino, especialmente rezamos por Hernán Gómez en su aniversario, y por todos los encomendados en esta Eucaristía, roguemos al Señor. Padre bueno, acoge a nuestra plegaria, así como acogiste en tu reino, a la madre de tu hijo, recibe por su intercesión, ella ayer asunta a lo más alto del cielo, recibe esta oración, que decimos por su intercesión, y que por la madre de todos te presentamos, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ahora ofrecemos la mesa de la Eucaristía. Te presentamos la vida, Señor, vida del pueblo de fiesta y dolor, campo y desierto, vida y silencio, te presentamos, Señor. Campo y desierto, vida y silencio, te presentamos, Señor, te presentamos la vida, Señor, el pan y el vino en tu mesa estará, pan compartido, vino de fiesta, tu cuerpo y sangre será, pan compartido, vino de fiesta, tu cuerpo y sangre será, tu cuerpo y sangre será, tu cuerpo y sangre será. Sigamos orando en comunidad, y pidamos que esta ofrenda, que es mía y de ustedes, que es de todos, sin excepción de personas, sea agradable al Padre Todopoderoso. Padre, acepta nuestra ofrenda, en la cual se realiza un admirable intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos viste, podamos recibirte a ti mismo, te lo pedimos, por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Realmente, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo el Señor. Él mismo, por su misterio pascual, realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte, para constituir una raza elegida, un pueblo sacerdotal, una nación santa. Un pueblo de tu propiedad, para que llevados de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, Padre, con los ángeles y arcángeles, con todos los coros celestiales, cantamos un himno a tu gloria. Santo, 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 el Señor, Dios del universo, el cielo, la tierra, están llenos de su gloria. ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana en lo alto del cielo! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana en lo alto del cielo! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana en lo alto del cielo! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana en lo alto del cielo! Santo eres, en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo el Señor, el cual, cuando iba a entregar su vida a la pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos has elegido para servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, nuestro Obispo Celestino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se tuvieron en la esperanza de la resurrección, en especial los que hoy te encomendamos y todos los que han muerto en este tiempo de pandemia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, de misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, asunta ayer a los cielos con su esposo San José, con los apóstoles, San Alberto VIII, apóstol de la solidaridad, nuestro patrono San Luis Beltrán y todos los santos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con un corazón grande que acoge a todos y a todas, sin excepción, a semejanza del sagrado corazón de Jesús, oremos al cielo como Él mismo nos enseñó a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males, de las divisiones, de los privilegios, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres del pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, dijiste a tus apóstoles, la paz, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Aclamemos a Jesucristo que se parte por nosotros, diciéndole, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, hermanas, he aquí el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, felices los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 Al recorrer este mi camino, mi corazón se va transformando en una tienda que se agranda para acoger a más hermanos. En una tienda que se agranda para acoger a más hermanos. Tú eres mi hermano, no importando las distancias. Tú eres mi hermano, aunque poco nos veamos. Mi corazón siempre unido a ti estará, pues mi oración siempre te recordará, pues mi oración siempre te recordará. Hoy, Señor, quiero dar las gracias por mi hermano que está aquí, por sentir que no estoy solo y que este amor viene de ti. Por sentir que no estoy solo y que este amor viene de ti. Tú eres mi hermano, tú eres mi hermano, no importando las distancias. Tú eres mi hermano, aunque poco nos veamos. Mi corazón siempre unido a ti estará, pues mi oración siempre te recordará, pues mi oración siempre te recordará. ¡Gracias! ¡Gracias! Dios, Jesús mío, yo estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Oremos. Señor y Padre nuestro, unidos a Cristo por este sacramento, imploramos humildemente tu misericordia para que, hechos semejantes a Él en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Y antes de la bendición a toda la comunidad, quisiera pedirle al Señor una especial bendición para los niños y niñas que pudieran estarnos siguiendo en la misa y para todos los que tengan alma de niño, por cierto. Inclinen sus cabezas delante del Señor. Señor Jesús, Tú que llamaste a los niños tus privilectos y no querías que nada impidiese que los niños viniesen a Ti, derrama la abundancia de tu bendición sobre estos niños y niñas. Y a todos regálanos también un corazón de niño para llegar un día al reino de los cielos. Ayúdanos a procurar una sociedad y una iglesia donde los niños puedan gozar de todos sus derechos y de los cuidados con los que Tú quieres prodigarlos siempre. Haz que en el seno ojalá de una familia puedan crecer seguros y en el seno de esta familia prolongada que es tu iglesia, conocerte a Ti y seguirte en fidelidad. Y yo bendigo a los niños en su día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas felicidades, queridos niños, que el Señor los cuide mucho y a la familia, aunque sea con creatividad, los regalone hoy día con mucha, mucho gozo. Nos disponemos ahora, grandes y chicos, a recibir la bendición del Señor en este día en que en comunidad nos hemos encontrado. Que el Señor esté con todos ustedes y que les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. A vivir en la unidad, a acoger a todos sin excepción alguna, vamos en la paz del Señor. Mientras cantamos a la Virgen, como es habitual, yo acerco ahí ante la cámara los datos de nuestra cuenta corriente parroquial para que nos ayuden, no solo en la mantención de la parroquia, sino lo más importante, en la mantención de todas las iniciativas solidarias que han florecido durante esta pandemia. Vamos a encomendarnos a la Virgen. Junto a ti, María, como niño quiero estar, tómame en tus brazos y hábeme en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús Haznos más humildes, tan sencillos como tú Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón Porque nos congregas y nos das tu amor Madre, 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 Madre Ave María Purísima San Alberto Hurtado, Apóstol de la Solidaridad San Luis Beltrán Que tengan una bendecida tarde de domingo en familia Y nos reencontramos muy especialmente, ojalá, este martes a mediodía Para celebrar el Día de San Alberto Hurtado y el Día de la Solidaridad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!